La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En esencia es eso, que ellos se daban cuenta que la vida física de ellos terminaba, entonces ellos no querían, fíjese que a mí me lo dan y me dicen 30 años de silencio, es decir, el Durán se va criando hasta que se hace una fruta jugosa y preciosa y el cerebro del hombre es lo mismo. No es lo mismo un hombre que tiene 26 años o 27, que un hombre que tiene 57, 58 años, por todo el conocimiento que ha adquirido. Entonces ellos dicen, durante 30 años tiene que estar en silencio, por eso le cantan al despertar de Simiwiki, por eso le cantan enferborizados a ese despertar de Simiwiki. Que le cantan las pitonizas, que le cantan todo eso. No es a mí que me canta, es a él que le están cantando. Porque ellos lo están diciendo, yo no soy nada más que el portador de Simiwiki. Se da cuenta cómo es. El doctor Guillermo Alfredo Terrera, mi amigo Guillermo, era de una personalidad muy fuerte, muy personal en sus ideas, pero también de una sinceridad y una honestidad realmente fabulosa. Era una persona muy grande, grande, se imagina usted, no en tamaño físico, sino en tamaño moral, intelectual, simbólico. Dentro de la Argentina, el profesor Terrera, en el siglo XX, digamos, vivió en el siglo XX y murió en el siglo XX, es un hito fundamental. Era nato, investigador. Yo creo que los dos antropólogos que influyeron en mi vida, el primero fue Guillermo Alfredo Terrera y el segundo fue Carlos Castaneda, el maravilloso antropólogo peruano. Pero esos dos creo que dejaron huellas profundas en mi carácter. Por ejemplo, el bastón de mando se lo dejaron a él. Él fue el portador del bastón de mando, el Ike Simiwiki. Acá estamos en la casa en que vivió los últimos ocho años, papá, y prácticamente la manejamos, está igual. La casa es de Victoria ahora, y la ha mejorado un poco lo que lo tenía el doctor. Acá te falta todo lo que eran los muebles de él. Claro. Una pena, la cómoda de ébano. Ahora vamos a mostrar una parte de la biblioteca. Lástima que ha quedado un poco... Eso es parte de una de las bibliotecas que tenía. Cinco cuerpos. La cual yo tengo dos, y una se me rompió. Están las lanzas, mirá. Al lado están las lanzas. Y esta es una foto que salió en la última edición del Caballo Cruel, en la tradición argentina. Ahí están los cuatro jóvenes. Acá está el sol. Sí. Esta es la entrada. Acá estamos en el living, había otra disposición. Estaban allá los cuatro cuerpos de las bibliotecas. Y un quinto cuerpo que ha quedado en la salita de lectura que él les ofrecía a los alumnos para que vengan a consultar bibliografía. Por ahí hay una foto filmada. Están las bibliotecas. El sillón, el sillón inglés que está en la casa de Nicolás, donde él se sentaba a dar sus clases y también a pasar un rato agradable, ¿no? No, charlaba desde ese rincón. Bueno, este era el lugar, digamos, del comedor diario. Y esta, exactamente, esta punta de la cabeza era esta cabecera a la mesa en este lugar, donde él comía y acá se sentaba a escribir todos los días. Es su lugar de trabajo. Entonces, con su máquina de escribir y pedía silencio. Absoluto silencio. Esta es la mesita de él, por eso la tengo un poquito restaurada, donde él ponía el proyector de las diapositivas acá arriba. Se le armó un alumno también y hacía las clases con proyecciones en su pantalla para los efectos esos, ¿no? Que él tenía también acá atrás. Pero eran todos libros, todos libros, montañas de libros. La cocina está un poquito renovada, pero se mantiene igual en cuanto a la iluminación, las ventanas, techos, era la misma distribución. Es decir, nosotros decimos que es una casa tipo campo, no es una casa de ciudad. Este era una bibliotequita, bueno, él tenía acá la colección de unos libros que están allá abajo. Este era de él, hecha especialmente para unos libros que él tenía que acomodar que tenían este tamaño. Este era el lugar donde él tenía aquí el otro cuerpo de biblioteca, el quinto, y él acá tenía todas bibliotecas, todos libros hasta el techo. Venía la gente a consultar libros y él los sentaba acá, aquí solitos, con su luz y en aislamiento y en silencio, venían, trabajaban, consultaban, lo consultaban a él y estudiaban sobre esta mesita. Este era el lugar donde él tenía todo su material didáctico que era abundantísima. Bueno, mira, yo lo tengo idealizado, porque evidentemente al ser mi padre uno lo ve desde otro punto de vista, pero sacando ese sentimiento lo tomo como un sabio, lo tomo como un pensador, lo tomo como un filósofo, lo tomo como un, básicamente como un educador. Tata era un educador nato, de alma, y bueno, lo tomo de esa manera, un defensor acérrimo de sus ideas, un tipo que no se doblaba, un tipo fuerte y tierno a la vez. Esa es la figura que yo tengo de él, un patriota, un sabio, un tipo recto, un carácter fuerte, muy dominante, pero muy tierno, una persona a la cual las personas podían llegar desde lo emocional, desde el afecto, la ternura, la sencillez. Era, y siempre lo digo, era un gran ser humano. Nació el 26 de septiembre del 22. El tercer hijo del matrimonio de Nicolás Terrera y de Margarita Patrusco. Mi abuelo era militar. Mi padre de él había sido decán de Hipólito Yrigoyen. Y tenía anécdotas, por ejemplo, de Hipólito Yrigoyen, que yo la desconocía históricamente. Era un esotérico. Y cada tanto se iba a Córdoba en tren, se tomó un tren, se iba a Córdoba a lo de un chamán a pasar una semana, dos semanas, para descansar, meditar, recargarse. Estos son los doce decanes, el coronel Gregorio Pomar y mi abuelo que era mayor, Nicolás Terrera. Este es el ministro de guerra, Hermelo, la foca Hermelo. Sé que este es el famoso Elpide González, el vicepresidente, y el doctor Hipólito Yrigoyen. Bueno, nació en ese signo de una familia tradicional de Córdoba. Desde chico, él siempre me contaba, el campo estaba en un pueblo que se llama Montecristo, muy cerca de Córdoba. Y él, a todos los viejos del pago, iba, era amigo, les pedía consejos, les pedía historias. Entonces él se fue armando toda una, ¿cómo te puedo decir?, toda una idea de la historia argentina vertida por sus propios protagonistas, porque él era amigo guerrero de la campaña del desierto, la campaña del chasco, mi abuela venía de familia muy antigua, de Córdoba. Entonces, bueno, él siempre estuvo ya mamando un poco ese amor a las tradiciones, un poco el amor a la patria, aquello. He tenido un amor entrañable por los caballos. De chiquitos ya eran los 15, 16 años, ya había comprado su primera yegua, ya estaba haciendo cría de yeguarizos. Y yo creo que haciendo una unión entre ese cariño, ese gusto que tenía por lo tradicional y lo profesional generó toda esa expansión intelectual que lo puso como uno de los más interesantes escritores del tema cauchesco. Este bombo se lo regaló a papá una tía segunda, que se lo trajo, es original, de Santiago del Estero, y como a él le gustaba, él tocaba el bombo y la caja. ¿Y sabés lo que hacían en el campo a la tarde, Tata? Nos ponían los chicos a robar títos, todos ellos, a domar terneros, ¿te acordás?, acá en Buenos Aires, en Los Agüeles, y tocaba y cantaba con el bombo. Se cuelga, y vos tocás así. El Tata tocaba... Esta no se toca así, si toca, puedes tocar. Así, mirá. ¿Entendés? Entonces él lo colgaba y tocaba. Con una mano fija y con la otra, ¿viste? Esto sé que es de una campaña política, habrá sido de la primera campaña de Perón. Ahí figura como Alfredo Guillermo Terrera, señor. Todavía no se había recibido. Y ahí lo encontramos al Che Guevara. Ese es Ernesto Guevara, el hincha. Después, por supuesto, con el Che Guevara no tuvo más contacto. Eran compañeros. Uno estudiaba Derecho, uno estudiaba Medicina, pero políticamente nunca coincidieron. Pero bueno, aquí hablaban. En un acto con el Che Guevara. El justicialismo para él fue la primera época, o sea, de Perón, digamos. Más que un justicialista creo que era un peronista. Porque realmente con los otros candidatos que ha tenido el justicialismo no tenía mucha afinidad. La APA se recibe a mediados de la década de 40 de abogado. Después se doctoró en Derecho, se recibió de escribano. Y su profesión como abogado la ejerció muy poco. Era muy buen abogado, pero muy mal cobrado. A la viejita. Y a los humildes no les cobraba. Entonces, a Mar le decía, vos te tenés que dedicar a otra cosa, vas como, nos vamos a morir de hambre. En el 49, a ver qué hay acá en alguna. Acá tenés. Tesis del abogado señor Guillermo Terrera. El 31 de octubre, en el Salón de Actos, con la asistencia del señor rector doctor Urrutia, el vicerector, ingeniero de Natalia Trevino, se realizó el acto de entrega del título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales al abogado don Guillermo Terrera. Con tal motivo, el profesor Néstor Pizarro, padrino de tesis y fundantes, produjeron las exposiciones siguientes. Y ahí está todo el discurso. Te quería mostrar esto porque la vez pasada compré un librito en Capilla del Monte donde el autor dice ser de la Universidad Nacional de Córdoba y tilda como de dudosos títulos a papá. Bueno, yo acá lo quería aclarar y te lo quería mostrar porque se han dicho tantas cosas que al final uno se enoja y quiere refutar. Después, él gana, creo que tenía 25 años cuando gana la Cátedra de Sociología General Córdoba. ¿Te imaginas que en semejante universidad ganaron la Cátedra de Sociología? No era para ningún caído del capo, como se dice vulgarmente. Después, fue secretario del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folclore de la Universidad de Córdoba. Así que los primeros trabajos de él fueron en ese tema. Tema sociológico, antropológico, etnográfico, lingüístico. Bueno, usted sabe que en la primera etapa de sus obras escritas está muy dedicada al campo, así en general al campo. Bueno, creo que ustedes deben haber conocido el Caballo Criollo. Es una obra eliminada de él, preciosa. Supo aunar la vida, las costumbres, los dichos en relación al Caballo Criollo. No solamente era un libro de pelajes criollos, de la raza criolla, sino que todo lo que tenía que ver. Por eso es que el libro se llama El Caballo Criollo en la Tradición Argentina. Si bien es un libro de tradiciones, pero es un libro sociológico también. Es un libro filosófico. Creo yo, desde mi punto de vista, es el mejor libro del viejo. No sé si habrá o hay en la historia de la literatura argentina un libro tan abarcativo, tan universal, de la influencia del caballo en las costumbres argentinas, en la tradición y en la historia argentina. Es un libro, que podríamos decir desde el punto de vista del librero, es un libro redondo. Yo me acuerdo de mi papá en el campo de Córdoba, la Margarita, que yo comparto con él una pasión tremenda por el campo. Desde que sé que no tengo acceso a un pedazo de campo, soy la mujer más infeliz de la tierra. Y con él compartía eso, su espíritu de amor al caballo. Pero lo más magnífico era, cuando él a la mañana encillaba su pingo, todos los rituales que hacían a ese encillado. Entre risas, lo acicalaba, lo pulsaba, siempre impecable. Este es mío. Este me lo dedicó a mí. ¿Nunca leíste la...? No. ¿Por qué? Me emociono. Me emociono bastante. Él es profesor titular de Sociología hasta el 55, después del 55 él pierde la cátedra, y después él sigue en un impas, vamos a decirle un impas intelectual, creo yo que fue, en el cual él se dedica de lleno al campo. En los primeros años de la década del 50, muere el abuelo, él se hace cargo del campo, cosa que él le apasionó toda la vida, le gustó mucho. Se conocieron en la universidad. Mamá estudiaba, mamá era de una familia de Tandil, corriendo de Tandil, y terminó estudiando en Córdoba porque mis abuelos tenían una amiga allá, y en esas épocas a una chica no la dejaban ir de zorro. Así que bueno, se conocieron, mamá estudiaba escribanía, se recibió un año antes, y bueno, después volvió a Tandil, pues ya el noviazgo, el noviazgo estaba, estaba sobre rieles, y el viejo se recibió un año después, y se casaron cuando estaba preparado en el año 48. El matrimonio fue muy bueno, mamá era una persona súper inteligente, súper capaz, supo llevarlo muy bien. Trabajaban juntos, cantaban, se divertían, eran buenas personas, llenas de templanza, de buen humor, de profundidad, de espiritualidad. Siempre compartían todo, realmente eran inseparables. Para mí es un modelo de vida. Era divina, era una santa. Era una santa porque tenía que aguantar a profesor Torrera, porque digo, una cosa es estar un rato con él charlando, pero después vivir con él, usted sabe, le puede decir que cualquier mujer casada es muy diferente, ¿no? Y abría puertas a donde él estaba porque era un tipo de una gran personalidad, y era un amigo amigo. Porque a veces la personalidad es muchas veces enemigo de la propia persona, pero en Guillermo no, porque tenía esa personalidad, pero tenía también el sentido de la identidad, de lo que era la amistad. Mi hija no era un tipo, no era un tipo fácil, persona de mucho carácter, la vieja lo acompañó siempre. Fue una compañera, una compañera barba. Creo que en la vida tener un compañero o una compañera, como era mi papá con mi mamá y viceversa, es el ideal de la vida, ¿no? Y es la realización de todo como ser humano. Ah, ese es precioso, ese es el homenaje. Ese es el homenaje, pero dejáme ver. Guillermo Alfao Torrera, La Plata, noviembre del 47. Este es cuando editó El caballo criollo. Un homenaje de la Federación Gaucha Valerense. Después del año 63 ya nos mudamos a Buenos Aires y él retoma un poco la parte de profesor, su actividad de profesor. Así como eran los caballos, su pasión también era enseñar, era su docencia, su trayectoria. Transmitir lo que él ponía en estudiar, en conocer, en representar, ¿no? Vos le preguntabas a él qué era, y él era profesor. Así que siempre que ejerció una cátedra lo hizo con todo amor y con toda dedicación. Tenía el ton de la palabra fácil, la palabra justa, la palabra adecuada. Él compartió, enseñó y estudió, estudió mucho para seguir enseñando. Y siempre estuvo ya, ahí volvió a editar libros. Ahí ya se contacta con Plus Ultra, que le publicaron un montón de títulos. Y esa actividad deja de campo prácticamente de lado, se dedica lleno a eso. Sociología y vocabulario. Diez ejemplares. Esto es original de lo original, ¿eh? Sociología y vocabulario. Listo, vamos a ver de qué año, en qué año se publicó el viejo. 1968. Septiembre del 68. Plena etapa de sociólogo. Pero a mí, desde mi punto de vista humanístico, la obra sociológica es muy importante. Cuentos de la tierra argentina, que era un libro muy importante. Y Caciques y Capitanejos me parece un libro que puede aportar bastante también al mundo de la antropología. Esos son los que más me llaman la atención. El papel hernandiano es otro libro fantástico que escribió papá, sobre la vida de José Hernández y del Martín Ferro. Y arranca con la prehistoria de la chacra por redón, cómo fueron sus orígenes, cómo fue cambiando de propietarios. Y bueno, no te olvides que a los Terreras los unía ya centenariamente una vieja amistad con los Lynch por redón. Y papá se pasaba veranos enteros en la chacra. Y él dormía en la habitación donde nació José Hernández, ¿viste? Y aparentemente eso le generó toda una admiración por este gaucho mitológico. No era para mí, pero lo tenía él. Es un libro bárbaro. Esta es una obra impresionante. Esto está traducido a varios idiomas y en Estados Unidos lo usan para el estudio de los chicos universitarios. Él tenía muchos contactos geopolíticos internacionales. Él estaba en contacto muy afilado, bastante directo con la Lía Árabe, que es una entidad que todavía existe. Y siempre haciendo estudios geopolíticos lo llevaron, lo invitaron. En el 77 hizo el primer viaje, en el 79 hizo el segundo y ahí nomás en el 80, 81 hizo el tercer viaje a Medio Oriente. Fue a Libia, fue a Irak, fue a Irán. Me contó por ejemplo, contaba a todos lo que le pasó con Kadhafi. Y después, él ya estaba otra vez en el Cairo, le mandan a decir que vaya con 10 mil dólares de dinero. Y dice que la chuna se cayó en el hotel de Egipto y por eso no fue, porque Kadhafi ahí lo iba a meter preso. Él había estado personalmente, siempre contaba cuando estuvo con el Ayatollah Khomeini, cuando estuvo con Kadhafi, cuando estuvo con Saddam Hussein. El Ayatollah le obsequió el turbante blanco de la sabiduría, que se lo da solamente a pocas personas que tengan cierto intelecto superior, como lo tenía el maestro. Estuvo en París también en un congreso con el libro verde, estuvo en otro congreso en Venezuela. Porque lo que se quería, o sea, todos estos personajes, lo que querían era que el profesor Terrera llegara a gobernar este país. Pero no había medios económicos, como era para poder solicitar una campaña, y bueno, eso se hizo, se vio truncado. Lo que sí, por ejemplo, lamentablemente su esposa chuna, en uno de esos viajes, cuando volvió, adquirió una enfermedad asmática. Es más, la enfermedad de la cual murió, ella decía que se la había pescado, digamos, en uno de los viajes por Medio Oriente. La gran desgracia de Terrera, perder a la chuna, su novia de las estrellas, hasta se acordaba el día que la había conocido, ¿no? Siempre me decía un tonto, ¿usted la conoció a la chuna? Sí, le decía. Era su amor de la eternidad. Claro, sí se acordaba hasta el día que la vi, fue su primera y única novia, hasta el día que se había conocido frente a la universidad. Una foto de mamá, con María Rosario, la nena mayor de Nicolás. Pero es evidente que él, la recuperación de todos los datos que hacen al folclore argentino. Hablamos del caballo, hablamos de comidas, hablamos de vestimentas, hablamos de comportamientos. Esa parte era realmente su punto fuerte, ¿no? Antropología y sociología. Pero ahí está el ser humano. Es decir, esa fue la parte que a él lo apasionó en esa etapa primera. Bueno, venimos hasta Buenos Aires y él empieza a desarrollar la parte más, yo no digo metafísica, yo digo la parte más espiritual. Y en ese momento es que él empieza a hacer un cambio, empieza a meterse en el mundo de la metafísica y empieza a recibir, según él, mensajes. De hecho hay un título de él, cuentos verídicos. Ahí tenés un testimonio de que para él eran cosas verídicas, eran cosas que sucedían plenamente. Nosotros cuando éramos chicos, unos sin verbes todavía, nos reíamos porque él tenía sueños o comunicaciones con algunos personajes extrasensoriales. Y había uno que era el Capitán Tocor. Entonces nosotros durante un tiempo le empezamos a decir a él en chiste Capitán Tocor, él se moría de risa. Pero sí, él estaba sumamente convencido de toda esa realidad. Bueno, Terrera siempre solía decirme que él había pasado de la física a la metafísica. Siempre me decía, justamente como un cumplido, me decía, a vos te es más fácil, me decía, porque vos sos ingeniero. Entonces ya estás en la física. Para pasar a la metafísica, es más fácil que para mí que soy abogado. Él evidentemente decía, yo sabía que iba a terminar en la metafísica. Porque, como siempre afirmaba, el que conoce la física y no conoce la metafísica, se pierde más de la mitad de la realidad. Te pongo el año 78, como no es que no sea más sociólogo ni antropólogo, toma otro tinte su carrera. Nos sorprendió a todos, inclusive a la familia. Porque ya te digo, el bastón de mando estuvo en casa siempre. Desde que nosotros tenemos uso de razón, estaba en la estancia, en Córdoba, en un estante, en una estantería abierta, y era el bastón de mando, pieza arqueológica, muy linda, muy bonita. Acá digo, en este estante, o en este, no recuerdo en cuál de los dos, pero, aquí guardaba, estaba guardado el bastón de mando en una, ya te digo, en una galería cubierta en la estancia de la Margarita, en Córdoba. Y acá, boleadoras, punta de flecha, estribos, y en uno de estos estantes, creo que estaba acá, guardaba el bastón de mando, que estaba sobre un listón de madera con unos flejes, con tres flejes de chapa, y lo tenía que haber guardado. Como el bastón de mando todavía no lo había dado a luz, estamos hablando, hallaste unos hasta el año 63, todavía no había, todavía no había empezado la etapa metafísica. En el 78, él empieza a hacer público lo que era el bastón de mando. Porque yo lo conozco el bastón desde el año 1939, y este, del año 39 ahora ya han pasado, no sé, 50, 51, 53 años, el bastón, el bastón yo lo conozco. Este, y después del año 48 ahora ya van como 43 años que, este, que sigue conmigo sin mi wiki. Por eso es que los alemanes, los ingleses, los franceses, los japoneses, creían que el bastón lo iban a encontrar ellos. Vienen todos estos individuos a buscarlo, y ninguno sabe que ya lo tiene en su poder un humilde maestro de escuela que se llama Orfelio Ulises. Orfelio Ulises, tiene ese bastón que representa la metafísica de Argento, la metafísica del cono sur de Aromón. Antropología metafísica, profesor doctor Guillermo Alfredo Terrera, el bastón de mando y los triángulos de fuerza. Claro, yo quise publicar con la editorial Uritorco, que yo hacía, las ideas de Guillermo Alfredo Terrera, y esto de, era una novedad en el mundo, hacer una antropología de carácter de más allá de lo físico, de más allá de la realidad cotidiana, y hacer una antropología más espiritual, más desde el mundo de adentro, y él era un gran protagonista. Esta antropología metafísica, en realidad usted sabe que fue el motivo por el cual la conocimos a Terrera, porque otra persona también, y es más, esa persona, no la quiero mencionar por el nombre, porque él no quiere que venga a conocer su nombre, pero es el último de los doce sabios que queda vivo en la Argentina. Y conociéndolo, hablando de él, él nos dijo, tienen que conocer a Terrera y busquen el libro de la antropología metafísica. Y nos dio el teléfono a Terrera, y nos dijo que vivían San Isidro, año 1985, poco más o poco menos, digamos año 1985. Nos recibió en su casa, le dijo, nos, le dijo porque éramos un grupo, ¿no es cierto? Nos recibió en su casa, no le digo que la primera vez, pero yo no sé si decirla al mes o a los dos meses, me mostró el bastón de mando, porque lo tenía en su casa. Acá hay algunas obras, este es otro, este es otro. Bueno, y acá es mucho más específico, acá es mucho más claro la idea. Y volvemos otra vez al mismo tema, volvemos al Cerro Vitorco, el bastón de mando, Parsifal en la entrada al templo, el laboratorio de los tres espejos, el Santo Grial y el libro que se lee y no se lee, en una atmósfera que es muy metafísica. Esa conexión con Terrera me abrió las puertas, como te decía, hacia lo metafísico y la manera que yo personalmente tengo de plasmar ese conocimiento, no tengo la sabiduría de Terrera, es a través del arte. Y yo trato de plasmar a través del arte lo poquito que sé sobre metafísica y por supuesto con el bastón de mando, el Santo Grial. De la existencia del bastón de mando se sabe, por ejemplo, desde el año 1203 creo que fue, Roger Bacon habla y describe el toque lítico, el libro que se lee y no se lee, y habla de que ese toque lítico estaba en el extremo sur del continente. Después es Orfelio Ulises, Orfelio Ulises que encuentra el bastón de mando en el año 34, en 1934, pero previamente Orfelio Ulises había viajado a Shambalak, donde estuvo ocho años haciendo muchas pruebas metafísicas y contacto con los maestros del tibet. Y son ellos que ya habían visualizado el bastón de mando, los que eligen a Orfelio Ulises para que viaje nuevamente al continente y encuentre el bastón de mando. Él llega a México, y de México comienza a viajar hacia el sur, y llega hasta Chile, y de Chile cruza la cordillera, y llega hasta Córdoba, más exactamente en las sierras de Villaraba, las sierras chicas, hasta el Quitorco. Ahí encuentra el bastón de mando, y encuentra otros elementos más. Uno siempre habla del bastón de mando, pero usted sabe que son tres objetos en realidad los que encontró Orfelio Ulises. El bastón de mando, la conana, le decían, que es un mortero de piedra granítica, con mano y todo, y el pollo. El pollo es un trono, digamos, de esos que van apoyados contra una pared. Ese no se sabe dónde está. El pollo ya de regana decía que él no sabía dónde estaba. Pero Orfelio Ulises encontró los tres objetos, excavando con sus manos en la toma, que es una especie de río seco que hay al costado de Luritorco. Bueno, esta pieza fue encontrada en la excavación de Luritorco, junto al bastón de mando, que es la pieza metafísica emblemática. Primero salió el bastón, y luego encontraron la conana. Está todo narrado en este libro. De mi papá, el doctor Terrera. Wolfram Esenbach. En un barrio residencial de la ciudad, lejos de las anchas y populosas avenidas bonaerenses, nos esperaba el profesor Guillermo Alfredo Terrera. Abogado, antropólogo, sociólogo, y uno de los personajes más curiosos de la intelectualidad argentina. Profesor universitario, investigador de los más variados temas, y autor de numerosos libros sobre política, historia, sociología, costumbrismo y ocultismo. Un tema que, como buen masón, ha ocupado gran parte de su vida. Por cierto, profesor, ¿quién hizo el bastón entonces? El bastón dice la mitología. Eso no lo dice Guillermo Terrera. Eso lo dice la mitología y yo lo explico. Esto es como hablar de Hasson y del vellocinio de oro. Los autores, los historiadores que nombran eso, lo nombran porque así se los están dando. Wotan, el dios de dioses, de los hiperborios, es decir, de hace 12.000, de hace 14.000 años, de la vieja Europa, no de esta otra Europa que ustedes conocen de hace 2.000 o 3.000 años atrás. Wotan, el dios de dioses, tenía peregrinaciones, tenía bilocaciones, es decir, era un hombre que tenía el don de la ubicuidad, era un dios que tenía el don de la ubicuidad. Y venía al continente armoricano, al continente blanco, y acá en el continente blanco, tomaba el nombre de Wotan. ¿Pero Wotan hace entonces el bastón? El bastón, dicen que por encargo, él lo hace al bastón y se lo entrega a los comechingones. ¿Para qué se lo entrega? Para el regeneramiento de la especie humana, porque el triángulo menor de fuerzas era el triángulo de donde iban a salir las fuerzas para el regeneramiento de la especie humana. Ahí precisamente, profesor, fue donde lo encontraron, en ese lugar, en esa sierra. No, lo encontraron un poco más arriba, en el Uritorco al bastón. Claro. Y el que lo encuentra ahí, en el Uritorco al bastón, es decir, lo encuentran para el lado de la cumbre, no para el lado, digamos así, de lo que es el Cerro Pajarito ahora o de lo que es Cruz del Eje, vamos a decir así, o lo que es Charbonier. Si no, lo encuentran para el otro lado, porque es un cerro muy grande, el Cerro Uritorco. Debe ser un cerro que tiene de donde empieza a donde termina aproximadamente 15, 16 kilómetros de extensión. Entonces, lo encuentran de aquel lado, lo encuentran cerca de la cumbre, y el que lo encuentra es Orferio Ulises. Porque Orferio Ulises ha estudiado en el Asia durante ocho años. Ha estudiado todo esto, ha estudiado toda esta hermética metafísica. Entonces, no lo encuentra por casualidad. No, no lo encuentra. Él sabe que está en algún sitio, y es guiado a ese sitio Orferio Ulises. Es guiado, es guiado. Dicen que es guiado incluso por mensajes telepáticos de los tibetanos que están en los templos en el Tíbet, que hablan con él y le dicen acá, allá, busca aquí, busca allá. Y al morir él, el bastón pasa a sus manos. ¿Se trabajó usted? Antes, antes, mucho antes, porque él muere en el año 51 y es enterrado en el cementerio San Jerónimo de Córdoba. Él incluso llega a ser comisario general del departamento Punilla, porque le dan cargo para que pueda vivir. Porque con eso que él era maestro de una escuela hermética metafísica, no le daba para vivir, pese a que él también tenía una escuela primaria y todo eso. ¿Usted lo custodia en este lugar prácticamente? Claro, yo primero lo tuve en Córdoba, el bastón, cuando yo vivía allí. ¿Lo puede usted mostrar? Sí, sí. Yo se los muestro a ustedes con todo gusto. Está aquí dentro de este cofre, que no tiene nada que ver con él, pero lo tenemos acá, en este cofre, y aquí lo tiene. Ahí está. Este es el famoso Simiwinki, que en lengua cósmica significa la piedra que habla, el bastón que habla. Mucha gente me preguntaba, ¿cómo te llaman los maestros? No sé, les decía yo. No sé mentira, yo sabía cómo me llamaba. Era Inti Chacmani, que quiere decir el hombre que tiene la fuerza del sol. Pero no por mí, sino por poseer el bastón. Perón le pidió el bastón de mando, usted sabe, y no se lo dio. Y Menem le pidió el bastón de mando y no se lo dio. Él era muy celoso. El mensaje del bastón es un mensaje espiritual. Yo creo que él lo transmitió. Y lo transmitió bien. Y lo estudió. Porque era un mensaje que no era su estado habitual de conocimiento. Él tenía, su estado habitual era sociología, antropología, y el ser humano y las manifestaciones que hacen al ser humano. Pero esto ya era fundar y ir para adentro del ser humano y sus inquietudes espirituales. Cuando con él vino una visita importante y él decidió mostrarle el bastón de mando. Entonces me dijo, ¿por qué no vas y lo buscas? Él sabía que yo sabía en la casa de Andón en qué lugar estaba. Y cuando fui a agarrarlo estaba pelando. Y fui y le dije, doctor, le digo, ¿Apenas puedo agarrarlo? Le digo, ¿está bien? Ah, sí. Cada tanto le pasa. Pero con una naturalidad ya estaba acostumbrado. Porque el bastón de mando era, por así decirlo, una antena. Era antena y emisor, digamos, de información. Y si recibía mucha información, se calentaba. Y yo creo que después él trató de ir a fondo interpretando el mensaje. A quiénes iban dirigidos, para qué, cuál era el objetivo. Y el bienestar que ese bastón tendría como función siempre difundí en Argento. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño? Yo tuve un sueño y ese sueño comentándolo con un amigo y hablando sobre estos temas místicos, metafísicos, me habló sobre Terrera. Entonces yo le dije que me gustaría conocerlo y él me dijo, bueno, vamos a verlo. Lo conocí en una charla que dio junto a Roma Ñugue en el Teatro San Martín en el año 85. Tuve la suerte de que nos invitara a unas charlas que él daba en la asociación Adelante. Y después que, bueno, terminaron esas charlas, nos invitó a ir a su casa. Ahí estábamos en el comedor de la casa de Terrera. Terrera tenía en el comedor, un comedor muy amplio, tenía una mesa de madera. En la mesa de madera estaban todos los libros de Terrera. Y Terrera decía que esos libros eran los hijos de Simiwinki, ¿no? O sea, del bastón de mando. Y que por eso los tenía él arriba de la mesa. Ahí empezamos a tomar los cursos a partir de fines del 85, principios del 86. Y recuerdo que nos sentábamos, charlábamos sobre todo lo que era, bueno, metafísica y todo lo que serían los dioses aborígenes. Hablábamos sobre esto de Yovey, Cusunrunra, Unupiyun. Bueno, un montón de dioses, digamos, aborígenes que en la escuela de hoy ni siquiera se nombra. Él nos enseñaba algo básico, que la antropología metafísica no se pelea con la física. Son las dos caras de lo mismo. Y en enseñarnos, digamos, todo el conocimiento antiguo, se quedaba lo que es la escuela hermética primordial de las antípodas, que no quiere decir estar en contra del otro, sino que del otro lado camina gente que está en lo mismo. Yo fui alumna, fui discípula de él y fui iniciada. Aparte, bueno, era tal la pasión que él ponía sus cosas que la transmitía y uno también se apasionaba. Así que, bueno, había mucho por hacer en la escuela. En un principio me dediqué a fotocopiar trabajos, otros a pasarlo a máquina. Incluso libros que por ahí él estaba escribiendo también los transcribíamos. Este es el living actual de la casa que vos conoces, donde vivía mi padre, ¿verdad? Acá tenés, acá estaban acomodados cuatro cuerpos de la biblioteca personal de él y un quinto cuerpo que estaba en la sala de lectura, donde yo te expliqué que cuando venían alumnos él les dejaba ese lugar, no estaban todos el resto de los libros. En este sillón, que es un legítimo Morris, era donde él se sentaba a dar sus clases a la veneratoria. Fíjate acá, tenés el bastón que siempre presidía sus clases, ¿verdad? Con la base triangular y la ubicación que debe tener con el vértice de energía captando la energía de la atmósfera, ¿eh? Estos son los dos silloncitos, que eran del estudio jurídico que tenía mi padre en Córdoba, en Deán Funes 690, en la ciudad, y que están ahora acá en el living de casa, ¿eh? Este es el sillón que está en la casa de Nicolás, que lo debes haber visto allá, ¿eh? Estuve, por supuesto, sí, en contacto con el bastón. No era siempre, pero en algunas oportunidades concentrábamos con el bastón. Teníamos distintas evidencias o visiones que se iban generando a través de escuchar mantras, por ejemplo. Eso, lógicamente, te pone en un estado que te permite, a través de la música, entrar en un estado alterado y entrar en conexión con la evidencia y todo lo que rodea a lo metafísico. Estuve con pequeñas manchas en el bastón, que no tenía tampoco que lo hubiera, ni una sola pieza cubierta, y ahora está teniendo manchas en el bastón. Y no ha tenido manchas que no las ha tenido aquí, además, esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto, 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 no lo había tenido nunca jamás. Y quienes lo han conocido hace cuatro o cinco años saben que eso es lo que se nos dio hace cuatro o cinco años. Y es como si se hubiera gastado esto. Es como si se hubiera gastado esto. Antes encajaba mejor, parece. Antes encajaba y no se movía más. No se movía. Antes encajaba. Antes encajaba, como terminamos el curso. Antes encajaba, como terminamos el curso. Que tiene que tener movimiento, que tiene que tener acción. Es que tiene mucha información, pero ojo que no acepta. ¿Ahora va a ir el grito, doctor? No, no acepta. Va a ir ahora en mayo, porque él pidió. Ahí está. Él pidió para ir. Quiere ir, pero quiere volver de nuevo a volcán. Quizás el mar, que ahí donde está el santo de ángel. Quizás puede ser que lo venga. Incluso otros días dijo justo como nos había encontrado más trofeas. Con la punta para juegaste. Y bueno, durante diez años estuve a su lado, tomando conocimiento, colaborando con él en lo que me era posible. Y bueno, tenemos muchas vivencias junto tanto de maestro alumno como de ser humano, ser humano. Sabía cómo enseñar, cómo explicar. Empezaba con un tema. Por ahí se iba. Y ahí entraban miles de conocimientos más. Terminaba y volvía a hilar con lo que había dejado. O sea, no es que se iba por las ramas, sino que entre medio de su enseñanza iba agregando siempre nuevas cosas. Los ruidas de la Inglaterra, los ruidas que viven actualmente de la Inglaterra, saben que ellos vinieron de la India hace seis, siete mil años. Y los ruidas llegaron a América. Y muchas de las cosas que tenemos nosotros las trajeron los ruidas hace seis mil años atrás. Entonces, se da cuenta que usted al mundo no lo puede dividir así, en Oriente y en Occidente, porque es un error. Cortarlo con una tijera y decir, aquellos son orientales. Todo es de donde usted esté parado. Si usted está parado aquí en la Argentina y lo mira a los chilenos, va a decir, bueno, los chilenos son orientales o son occidentales. Si usted está parado, por ejemplo, en Alemania y lo mira a los rusos, va a decir, son orientales. Si usted está parado en Francia, va a decir, los alemanes son orientales. Lo único que existe en realidad en el planeta Tierra son los dos casquetes, es decir, los dos hemisferios. Así como el cerebro tiene dos medios hemisferios y un lado controla un acto y el otro controla otro, el planeta Tierra, que es un geoide, es lo mismo, está dividido por la línea del ecuador. Está dividido por el trópico de Capricorn y por el trópico de Cáncer al norte. Y según cómo es el movimiento, el balanceo en el océano de aire, de gas del planeta Tierra, son las estaciones. Fíjese que dentro de unos días nosotros entramos al equinoccio de primavera del hemisferio sur. Pero el hemisferio norte entra en el equinoccio de qué? De otoño. ¿Por qué? Porque el sol, el 21, está perpendicular sobre la línea del ecuador. Pero el 22 de septiembre ya tiene una pequeña variación. No la da el sol, la variación la da el planeta Tierra, lo que oxida en ese océano de gas donde una navega. Porque es un océano de oxígeno donde una navega. Había que escucharlo y uno tenía que componer en su propio cerebro los conceptos, los conocimientos, todo lo que él impartía. Que era mucho, 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 mucho. Si bien las obras, vamos a hacer una crítica también. A medida que iba avanzando, cada vez iban perdiendo un poco de rigurosidad en la parte literaria. Quizá porque lo hacía un poco apurado. Quizá él sabía que tenía un tiempo limitado, ¿no es cierto? Porque ya, ojo, yo lo conocí en el 85, pero yo lo estoy hablando del 90 y pico. ¿No es cierto? Siempre hacía hincapié en que era un ambiente muy difícil para moverse. Porque siempre decían que había manos negras y muy malas intenciones. ¿Entendés? Y manos negras, malas intenciones. Y siempre en el tema de la metafísica y del bastón de mando, siempre había un trasfondo político. Amén. El grupo de fulano, el grupo de perengano, el grupo de... Tenía miedo que le robaran el bastón de mando. Hubo mucho miedo. De hecho, hizo una copia. Que se la mostraba, depende de la cara, del interlocutor, le mostraba el auténtico, le mostraba la copia. Y era consciente de que tenía detractores. Francamente, de los tres o cuatro que lo critican, si bien a uno le molesta porque lee cosas indebidas, tenés que ver de quién viene. Se nota que tienen una ignorancia supina. Los tres que yo tengo anotados, este... Y ninguno tiene el nivel intelectual para decirle nada al doctor Guillermo Flot Herrera. Porque lo critican por banalidades y estupideces. Pero bueno, ya te digo, porque lo critica por el área cultural del caballo. Me alegra porque es un ignorante. Es un pobre tipo que no sabe de dónde y qué país nació. Porque criticar el área cultural del caballo en la Argentina, ahí ya te demuestra la ignorancia que tiene. La búsqueda del Santo Grial, o la búsqueda del bastón de mando, son siempre una excusa, porque es un camino que termina siendo un camino hacia nosotros mismos. Para después salir disparados a donde tenemos que salir, hacia el conocimiento universal. ¿Qué es la Búsqueda del Mundo? Erx significa encuentro de remanentes cósmicos siderales. Sería una ciudad etérea, una ciudad... No te diría tanto mitológica, porque por ahí sí es mitológica. de seres que viven en el interior de lo que sería esta coordenada que estaría bajo el cerro de Torco en Capilla del Monte. Teóricamente está habitada por una cantidad de seres evolucionados y que en algún momento se conectarían con la superficie de la Tierra, pero estos seres a su vez tendrían contacto con los seres que han venido desde más allá. Esta es la ciudad intraterrena de Erx. Este es un dibujo del arquitecto Alfredo Czarniaschi que hizo para el libro El Valle de los Espíritus. Se dice que existe dentro de la ciudad de Erx el Templo de la Esfera, el Laboratorio de los Tres Espejos, entre otras cosas, que este laboratorio se usa como comunicación para, depende del espejo que se use, es la comunicación que va a tener. Acá vemos, ¿ves? Acá hay un detalle, que son anotaciones mías, que uno de los espejos es de lápiz lazuli, el otro es de oro y otro de un material que en realidad no se sabe. Todos estos son apuntes que yo hice. Todos estos dibujos salen de meditaciones que se hacían cuando estábamos con Terrera. O sea, Erx está habitada por inhibidos de una vibración superior, de una evolución espiritual superior y de una conexión probablemente que nos va a permitir en un momento de complejidad extrema, quizás van a ser como un lazo de salvación para lo que viene. Ángel era un hombre muy generoso, muy sabio, obviamente, y además era un hombre con un conocimiento práctico en función de su profesión, que era la medicina, extraordinario. Entonces yo lo conozco, yo entro en ese mundo a través de lo que sería la medicina, porque tenía un problema mi hijo, porque yo después tuve un problema, accidente muy grave, y a partir de ahí hacemos la conexión, la reconexión, que nos lleva a la parte esotérica, espiritual, humana y política, todas juntas. Bueno, con Erx, yo cuando voy con Ángela Coglánez, más que nada voy a ver las luces, por supuesto sabiendo que está la ciudad de Erx, él dice que le pregunta a los hermanos, autorización, le pide autorización para hacer fotografías, después de un tiempo, ya habían pasado varios meses, yo llevo el equipo, lo instalo y empiezo a sacarlo, yo no, realmente no esperaba sacar fotos, yo llevé el equipo de Orper, pero bueno, evidentemente estaba la conexión dada, porque aparecieron naves, se pudieron fotografiar, bueno, fue muy interesante, todo lo que es el mensaje a través de la fotografía. Bueno, este es el libro Luces Cómicas en la Magia del Oritorco, que escribí ya hace casi 20 años, y que bueno, que ya le está dando salida a un nuevo libro, que estoy escribiendo con un amigo Richard González, y estas distintas fotos, algunas las vimos allá, pero bueno, que tienen que ver con toda esa etapa de búsqueda, y esta es una carta que me mandó Trigueriño, para que yo pueda publicar en el libro, que escribí en ese momento, hace casi 20 años, y acá unas, salutaciones de fin de año, que escribió Ángela Coblanes, con su característica firma, que parece un corazón. Acá hay una escena que yo quise plasmar, que era el encuentro de Terrera, con el bastón de mando y Saruma, cerca del Valle de los Espíritus, cerca de los Terrones, para el lado de Don Gamira. Lo planteó Terrera, el doctor Terrera, diciendo que eran dos personas distintas, yo creo que Ángel era una sola persona, era una entidad, de hecho, inclusive no contradice lo que dice el doctor Terrera, porque él habla de dos personas, bueno, en ese momento era otra persona, conectaba, cuando vos conectás con la parte espiritual, dejás un poco de ser vos, para ser una parte del todo. En ese aspecto, estoy contornado. Pero Ángel y Ángela Coblanes, y Saruma, era la misma persona. Yo siempre le digo a mucha gente que me pregunta, y escucho gente, hablando de Saruma, y del doctor Acoglanes, como la misma persona. Yo los conocía a los dos. El doctor Acoglanes tomábamos el té, tomábamos mate, en la casa de San Isidro con papá, y después, por otro lado, en el mismo lugar, pero no juntos, los conocía a Saruma. Y son dos personas completamente diferentes, hasta físicamente, la manera de hablar, no tenían nada parecido, en absoluto. Yo tengo mi teoría, porque he estado con él, igual que Terrera, de hecho, hemos estado en su casa, hemos tenido en las manos el bastón de mando, el original, el bastón de mando, la piedra lítica, este material tan extraño que estaba formado. Porque cuando lo trajimos, ya se había ido Sarumae, y Sarumae solo levantaba con sus manos, hasta 22 entidades cósmicas, lo he visto yo, levantar, hasta 1, 22 entidades cósmicas. Claro, lo que pasa es que ustedes no han sentido los mantras, ni han sentido las grabaciones, todas las cosas que se hizo en su tiempo, con todo eso. Y cuando estuvo a Koglanis, en el año 85, en mayo del 85, pocos días después de irse Sarumae, para siempre, porque no lo vimos nunca más, con el bastón de mando, se hicieron hermosuras con la santidad de Koglan. Y el mensaje que nos transmite es el de hacer una nueva Argentina. él tenía una grabación que le había hecho a Saruma, ahí en su casa, en donde Saruma entona un canto en sánscrito. una melodía muy linda, dicho sea de paso, es una melodía muy agradable, ¿no es cierto? y cuando termina el canto en la última nota, que los que entienden en Uya saben que es la tónica, siempre se pisa y termina en la misma tona, en la misma nota, se escucha la voz de Saruma que entona la última nota y usted sabe que se escucha un fondo como de un órgano, de un órgano grande, así que toca el correspondiente acorde pero el menor, o sea, si la última tónica por ejemplo es Do, eso sería La menor. Y ese fenómeno usted sabe que nunca pudimos explicarlo ni con Terriera ni con nadie, porque ahí evidentemente en la casa de Terriera no había un órgano, ni un coro, ni nada. Es muy curioso. Ampan, y aquí, panguanguani, y aquí, y ucansú, en kemenikantukapani, nikikampani, kiminiki, inkampani, ampani, miniki tuka, wankabini, wankabini, wankabini. Kaikampanatu, kaikampanatu, winkatukapani, nikikintu, empanikantu, empanikantu, pero este claro no está, los alumnos no está ahora, por lo menos no ha aparecido él se fue, pero usted sabe cómo es esta gente, no, ni siquiera sabemos quién es Centroalidad él decía que sabía español porque había estado en España, el único detalle práctico que me comentaba Tareira pero no sabía español medio bien, hablaba muy extranjero digamos, pero sabía español porque había estado mucho tiempo en España solamente han trascendido las personas que más allá de todo han tenido una gran generosidad, un gran desprendimiento una gran humildad y un gran don de servicio hacia la luz, entonces todas estas preguntas que nosotros nos hacemos o todas estas cosas que nos preguntamos, quizá van a tener que ver con su momento por decir, bueno, la verdad estaba por este lado, creo que estamos cerca, están pasando muchas cosas y estamos cerca de, por eso lo que decía Ángel Acoglán es que hay que estar preparados tanto en el plano físico como en el plano espiritual volvemos a la... esta es la habitación de él, acá después que murió mamá, ya nos mudamos de esta casa y él vivió los últimos 8 años 7, porque murió en el 98 y nos mudamos el 23 de diciembre del 91 fue su última... morada esta fue su última morada y prácticamente él tenía un televisor que fue ahí cuando se fue a agachar para conectarlo que se cayó y se quebró la cadera, ¿no? claro, él tenía el televisor acá veía televisión acá, ya no tenía y bueno, así una vez que se quebró la cadera después de la operación de corazón, ya no... ya no se recuperó más ya no se recuperó más este es un lugar de descanso exclusivamente y para mirar televisor si, estuvo hasta los últimos 10 días antes de morir por el viejo acá bueno, como todos los hijos, mal, pero bueno... yo ya era grande cuando murió, yo era el más chico, viste, qué sé yo pero vos tenés esa imagen el viejo medía un metro noventa y tres era el todopoderoso, el bozarrón, el que te daba el consejo este... y... me acuerdo cuando... cuando me llamó Cecilia, mi mujer, y me dijo vení que el tata está internado y se te cae parte de la vida, viste, se te cae parte del mundo verlo tirado ahí en una cama, en una clínica en varias oportunidades charlamos, este... no por temas agradables, esa es la verdad pero... siempre... pasaron cosas muy tristes, este... con... entre... en mi relación entre mi papá y yo realmente, ese gigante... lo amás como gigante me quiso decir algunas cosas, pero como estaba con la... con la máscara de oxígeno y me dijo, bueno, después lo amamos, hijo y bueno, viste... y se te va un ídolo nada más pero te vuelvo a repetir vivió... y yo no lo pude alcanzar en vida y murió y tampoco lo alcancé ni siquiera al momento de morir mi papá y eso es un gran dolor, porque... sí, sí, te tengo que decir mi papá se fue sin despedirse de mí y eso es la gran pena que se durmió al alma todos los días tengo el honor de decir que estuve con él y saludarlo como correspondía el día de su muerte y... y le agradó verme, me di cuenta porque gozó una ligera sonrisa bueno, y después me retiré y a las dos o tres horas murió o sea, para mí es un honor muy especial que siento, digamos, de haber estado con él en los últimos momentos entonces, bueno, viste... y no era viejo tenía 76 años el viejo... el viejo era el típico que siempre tenía una respuesta un consejo nunca te dejaban mamá hace esto, hace lo otro, mamá... ¿por qué no decidió en vida el destino del bastón de mando? esa fue la punta que me quedó pendiente siento como que el bastón de mando se le... o que el bastón de mando se le fue en las manos o que lo sorprendió la... lo sorprendió la muerte sin una decisión pienso que el bastón no en propiedad en tenencia lo debería tener yo ¿por qué? porque lo sé usar ¿comprende? yo sé cómo ponerme cómo tomar el bastón cómo utilizarlo para comunicarme con lo divino porque eso no es justamente sirve para eso si no es consciente todo este silencio que se ha tejido sobre personalidades como el doctor Alfredo Terrera o Ángela Jolanes evidentemente hay como una inducción a que esto se olvide de hecho personas muy cercanas a ellos no los han terminado mencionando entonces eso es lo que te hace pensar pues yo creo que en esta época es bueno rescatar a Terrera rescatar a Ángela Jolanes rescatar el mensaje, lo que ellos hicieron por dónde caminaron qué idea tenían hacia dónde querían ir creo que ese es el desafío de este tipo por eso quizá estamos nosotros acá hablando de este tema más otras cosas que se está... otra gente que está trabajando también sobre estos argumentos y otras proyecciones tenemos que rescatarlos a ellos y queremos finalmente rescatarnos a nosotros o entender algo porque si no entendemos bien a Terrera y no lo entendemos bien a Ángela Jolanes no vamos a entender bien qué pasó y por qué pasaron las cosas que pasaron en el oritor no vamos a ver 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 ese canto eterno y maravilloso de la voz de mi pueblo y Gracias.